Sign, seal, delivers, all yours. Como diría una canción de Stevie Wonder. Le digo esto porque en medio de fuertes medidas de seguridad, hoy fue repatriado a México el narcotraficante Héctor El Güero Palma. La operación se realizó en la garita fronteriza de Brownsville, aquí en Texas, y estuvo a cargo de agentes de varias agencias federales norteamericanas, quienes lo entregaron a las autoridades mexicanas. Según se informó, posteriormente El Güero Palma fue enviado al aeropuerto de la ciudad de Matamoros para su traslado a la ciudad de México, en donde la Procuraduría General de la República sigue investigando si tiene delitos pendientes. Déjeme decirle que Héctor El Güero Palma, de 55 años de edad, había sido condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión, pero fue liberado antes de tiempo por buena conducta.